Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a ver cómo cambiar el DPI del mouse a 800, así que pues vamos por ello. Bien, lo primero que vamos a hacer es abrir la configuración. Haz clic en el menú de inicio de Windows 11 y selecciona configuración. Vamos a acceder a la configuración del mouse. En la sección dispositivos busca la sección mouse. Ajusta el DPI. En la sección opciones adicionales del mouse busca la configuración DPI. Y ajusta el valor de DPI a 800 según tus preferencias. Aplica cambios, haz clic en aplicar o guardar. De esta forma vamos a poder cambiar el DPI del mouse sin ningún problema. Espero les haya ayudado este video, si no están más de duda pueden dejarlo ya saben aquí en los comentarios. Y si quieren más videos como este, si ya no se nos hace cuenta de YouTube.